Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a hablar sobre algunas opciones para difundir los trabajos que se realicen en el curso. Para eso, lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro navegador. Lo más importante en este caso es encontrar una herramienta que se ajuste al tipo de material que tenemos, ya que hay sitios especializados para cada soporte. Una opción no muy conocida pero de gran utilidad es el de las revistas digitales. Son páginas en las que cargamos el material producido. Tiene que ser un archivo de texto o PDF y la aplicación lo interpreta, animando el material como si estuviésemos leyendo una revista. Una página de este tipo es iu.com. Vamos a ver un ejemplo. Como ven, imita el efecto de pasar las hojas de una revista en papel. También pueden utilizar páginas como flickr.com, que permite subir imágenes. Así es como se ve la página de un usuario. Es un diseño muy dinámico para ver imágenes. Solo necesitamos crear una cuenta y comenzar a cargar. Un buen consejo para difundir el material es crear un video muy breve, de pocos segundos, en el cual se da un pantallazo de imágenes o se lee un texto. Como cierre se puede poner el link del sitio donde ver el material, sea un blog, facebook o una página de la escuela. El video se puede subir a YouTube o Vimeo, por ejemplo, o también se lo puede cargar en páginas como bind.com. Se trata de una nueva página de videos que tiene la particularidad de repetir la secuencia cuantas veces queramos, lo que genera un efecto de loop muy particular. La duración máxima de un video es de 6 segundos. Parece poco, pero se pueden lograr muy buenas secuencias. Además está pensado para que grabemos los videos con nuestro teléfono, lo que simplifica la operación. Lo único que hay que hacer es descargar la aplicación al teléfono o a nuestra computadora. Vimeo puede ser una herramienta de difusión muy original. Espero que les hayan servido estas pequeñas recomendaciones. Una vez que tienen el material, lo importante es encontrar el mejor medio para promoverlo. Suerte con sus proyectos. Nos vemos la próxima.